22.345 accidentes de tránsito registrados del 1 de enero al 21 de diciembre. Un incremento del 2.7% con respecto al año pasado, o sea, 592 accidentes más. Un incremento de 5.7% en personas lesionadas a comparación de 2015. Cerramos con 9.709 lesionados, 522 más que el año pasado. Y 1.173 personas fallecidas en esos percances, es decir, 32.6% más. De acuerdo con las autoridades, las principales causas de los accidentes son invasión del carril, distracción del conductor y la velocidad inadecuada. Llevamos una diferencia de 14.260 esquelas muy graves más impuestas a los conductores infraccionados. Esto se ha debido a que nos hemos enfocado básicamente a atacar las causas que nos están provocando la accidentabilidad. Aunque estas disminuyeron, las infracciones a los motociclistas incrementaron. La PNC multó a 341.416 de ellos. Entre estas, 155.576 fueron leves, 61.306 graves y 124.500 muy graves. La invasión del carril y no respetar las señales de tránsito son las principales causas de estas. Y también de accidentes de tránsito. Habían muerto personas en accidentes de motocicleta, 232 personas. El año pasado, a la misma fecha, habían fallecido 175. O sea, un incremento de 57 personas. Un incremento del 32.6%. A partir del 23 de diciembre hasta el 2 de enero, autoridades policiales y del BMT se instalarán en puntos estratégicos para llevar control vehicular y realizar pruebas antidoping y evitar que los accidentes de tránsito continúen cobrando vidas. Tenemos programado realizar 6.000 pruebas de alcohol y 300 pruebas en droga y el propósito es precisamente reducir la sinestralidad vial en nuestro país. Si sale positivo a droga o arriba de 100 miligramos por decilitro, se considera ya un conductor peligroso de vehículo automotor. Acá el conductor se sanciona con una multa de 57.14, es detenido 72 horas, se le decomisan los documentos, posteriormente tiene que asistir a una charla de rehabilitación. En lo que va de 2016 se detuvieron a 1.032 personas por conducción peligrosa. Y aunque la cifra es menor a la de 2015, los llamados a la población son los mismos. Evitar manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes y respetar las señales de tránsito. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.